Ven, 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 ven Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia de San Pedro, a nuestro décimo cuarto domingo después de Pentecostés. Quiero extender a los que están en línea también un saludo. Bienvenidos sean todos a nuestro domingo de adoración. Al final de nuestro servicio vamos a tener anuncios, pero le invito a que los que están aquí en persona y los que están en línea que entremos juntos en adoración y vamos a empezar por medio de esta confesión, este orden de confesión y absolución. Y le invito a que se ponga de pie para comenzar. Bendita sea la Santa Trinidad, un solo Dios, el Dios del maná, el Dios de los milagros, el Dios de la misericordia. Amén. Amén. Llamados a Cristo y buscando la abundancia de Dios, confesemos nuestro pecado y tomemos unos segundos para la reflexión personal. Y juntos oremos esta oración de confesión. Dios nuestro proveedor, ayúdanos. Es difícil creer que hay suficiente para compartir. Cuestionamos tus formas cuando difieren de las formas del mundo en el que vivimos. Recurrimos a nuestro propio entendimiento en lugar de confiar en ti. Nos ofendemos por tus enseñanzas y tus caminos. Devuélvenos nuevamente a ti, a donde más podemos acudir. Comparte con nosotros las palabras de vida eterna y aliméntanos por la vida en el mundo. Amén. Amado pueblo de Dios, en Jesús, el maná del cielo, eres alimentado y nutrido. Con Jesús, el hacedor de milagros, siempre hay más que suficiente. Y a través de Jesús, el pan de vida, se muestra la misericordia de Dios. Eres perdonado y amado a una vida abundante. Amén. Nuestro canto de apertura es ven, adoremos juntos. Y le invito a que se unan en canto esta mañana. Enamoremos juntos. Ven, entregale tu corazón. Ven, sin demorar aquí. Ven, sal. A Cristo, el reino. Que eternidad en él. Estás bien. Ven, sal. No decimos todos que tú eres rey. Te bendigas, te adolaré. Tantas fuerzas de separación que tú te llevas en el Señor, ven, ven y adoremos tú, ven y entregale tu corazón, ven sin demorar a ti. Tantas fuerzas de eternidad en el trasero, ven, ven. Hoy hacemos todos los que tú te abrí y te alabaré, antes fuera de la sangre que tengas en ti. Ven, ven y adoremos Jesús, ven, entregale tu corazón, ven, sin demorar a Cristo, ven, eternidades, ven, ven. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre con ustedes. Continuamos con nuestra alabanza. ¡Aleluya! 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 ¡Me haces plantar! Tu amor me asombra, es firme e inconstante, como una montaña firme en mis pies. Es tan impresionante como me sostienes, si estoy atrumado, me cubre tu amor. ¡Aleluya! 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 ¡ Siempre que te veo, tu bondad percibo y tus melodías nacen en mi ser. Aleluya, 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 tú me haces cantar. 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 Continuamos con nuestra oración del día. Oremos, oh Dios, fortaleza nuestra. Señor, sin ti somos criaturas débiles y descarriadas. Protégenos de todos los peligros que nos atacan desde el exterior y límpianos de todo mal que surge de nuestro interior. Para que seamos preservados por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Nuestro diálogo está basado en el Salmo 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y el corazón dice la verdad. ¿Qué no calumnia con la lengua que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino? ¿Qué desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado? ¿Qué presta dinero sin ánimos de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente? El que sí actúa no caerá jamás. Nuestra primera lectura se encuentra en Deuteronomio 4. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. Obser, obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Entonces, ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene Dioses tan cerca de ella como la de es? ¿Cómo lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de vida. Alabamos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Quiero ver tu gran poder, radiando con toda tu gloria, derramando de tu amor sobre el pueblo que te adora. Quiero ver tu gran poder, radiando con toda tu gloria, derramando de tu gloria, derramando de tu amor sobre el pueblo que te adora. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. El santo evangelio esta mañana está en el evangelio de Marcos, capítulo 7. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han deshecho los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. De nuevo Jesús llamó a la multitud, escúchenme todos dijo y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos esos males vienen de adentro y contaminan a la persona. El evangelio del Señor. Pueden tomar sus asientos para la reflexión de nuestras lecciones, de nuestras escrituras. Recuerdo que cuando era niño siempre les pedía a mis padres que me contaran historias cuando ellos se conocieron, historias de su juventud, de mis abuelos, de mis tíos, de mis tías, cuando ellos y ellas eran niños. Y reflexionando el porqué para mi hermanos y yo nos fascinaba escuchar esas historias de nuestra familia, yo creo que nos sentíamos más conectados con nuestra identidad. Esa era nuestra historia para nosotros. De cierta manera nos dio una identidad como familia, nos explicaba, nos informaba quiénes somos, cómo habíamos llegado hasta aquí. Basado en esa historia que nos contaban nuestros padres, de cómo ellos también se encontraron y toda la jornada que ellos recorrieron hasta el momento que nos concebieron. Moisés estaba con los hijos de los padres que experimentaron la salvación en Egipto. Los padres, debido a su falta de confianza en Dios, caminaron en el desierto hasta que murieron. Y Moisés estaba enfrente de una nueva generación listos para entrar a la tierra prometida. Y leyendo esta porción de Deuteronomio y todo el libro de Deuteronomio y versos antes, es exactamente lo que Moisés empieza a relatar, les empieza a recordar esta historia de salvación. Y antes de entrar también les dice a esta nueva generación, cómo han de vivir, cuál es la manera de vivir en esta tierra prometida. Moisés relata la historia de ellos, la historia que escucharon de sus padres desde que eran pequeños. Y ahora les anima a seguir contando esas historias de salvación a sus hijos. Esto estaba destinado a recordarles quiénes eran ellos. Que su identidad estaba arraigada en un Dios que los salvó y que ahora les estaba dando una tierra para vivir. Y no solo eso, pero una forma de vivir que prometía vida. Prometía estar conectados también con Dios en su vivir, en seguir esta forma de vida. Y esta forma de vida fue compartida en forma de mandamientos, de ordenanzas, de estatutos, como ley de Dios, que era un regalo divino para el pueblo de Dios. Y esta era una forma para que también como comunidad, ellos pudieran fortalecerse, construir también una identidad y también cierta reputación con el mundo exterior. Entonces un aspecto importante en esta forma de vida es que proporcionaría una identidad como pueblo, ya que construiría un comportamiento común mediante el cual otros podrían también identificarlos. La gente los identificaría por las formas en que ellos iban a vivir. Y eso era muy importante porque ese pueblo de Dios se enfrentarían a un mundo que alababan a otras deidades. Se iban a enfrentar a un mundo que su lealtad se le daba a otros dioses, a otras cosas. Entonces era muy importante que tuvieran esta identidad y supieran quiénes son para que ellos no se perdieran, no perdieran su identidad. Entonces Moisés les pide que enseñen a sus hijos esta forma de vida, estas leyes que hablaban de su relación con Dios. Estas formas de vida incluían los diez mandamientos, relaciones matrimoniales, celebraciones de festivales, formas específicas de cómo lidiar con los conflictos, cómo lidiar con las disputas, cómo comportarse ante la presencia de Dios. Moisés les dice, amarán también al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Les dice, grábense bien estas palabras, pónganlo enfrente de las puertas, repítanlo en cada día. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque ese mandamiento era ese mandamiento fundamental de todos los demás mandamientos. Porque si ellos temían al Señor, quien es justo, quien es misericordioso, no iban a matar, no iban a adorar a otros dioses. Seguirían todos los demás mandamientos teniendo este mandamiento principal. Entonces, en estas palabras, encontramos que esta es la esencia de todas las ordenanzas y mandamientos que Dios mandaba a través de Moisés, que reflejaba a un Dios que los rescató, los amó y les proporcionó una forma de vida para que vivieran en armonía, en paz, en unidad entre ellos mismos y con Dios. Moisés, al final de nuestra primera lectura, dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto, sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselo a sus hijos y a sus nietos. En el momento en que dejamos de contar estas historias, en el momento en que dejamos de pasar a generaciones nuevas nuestra historia, comenzamos a olvidar quiénes somos, nuestros principios, nuestros valores, la esencia misma de quiénes somos como personas. Y es el momento que dejamos de existir como pueblo, como nación, como gente, como familia. Recientemente tuve la oportunidad de visitar a una miembra de la iglesia, que ha sido miembra de la iglesia toda su vida. Y ella en ese momento está luchando con la pérdida de memoria, hasta el punto que no me reconoció cuando fui a visitarla. Por los últimos dos años la he visitado con ella y fue la primera vez que no me reconoció. Y para ella el pensamiento de no poder recordar cosas o nombres le hace, le crea nostalgia en ella, le hace llorar. Pero lo que encontré fascinante es que en medio de esto, ella todavía puede contar historias que son centrales para ella, historias que le informan quién es. Incluso si no me recuerda, sigue contándome estas historias que yo ya las he escuchado, pero ella sigue contándolas. ¿Por qué hace esto ella? Yo creo que es una manera de que ella pueda recordar quién es ella, constantemente en medio de la pérdida, en medio de este desafío. Ella no se ha olvidado quién es, basado en estas historias que ella sigue contando. Al final de nuestra visita pudimos orar y cerrar con un Padre Nuestro y cada palabra del Padre Nuestro ella no se ha olvidado, cada palabra la sigue recitando. Sigue informando estas oraciones también su fe, su fe que ha sido forjada por muchos años. Entonces es fascinante que en medio de la pérdida de este desafío, ella sabe quién sigue siendo como persona, pero también como persona de fe. De la misma manera, como personas de fe hoy en día, todas las historias de fe que encontramos en las Escrituras son nuestras historias. Son historias que continúan moldando nuestra identidad de fe, continúan informando quiénes somos, nuestros valores, los principios por los cuales debemos vivir. Informan también al mundo exterior quiénes somos basados en nuestra seguir de estos mandamientos. Y creo que es la forma en que también vivimos como pueblo de Dios que también puede ser usado como una herramienta evangelística, donde otros puedan identificarnos quiénes somos basados en nuestros principios, en nuestros valores, en la forma en que reflejamos esos valores en nuestra vida diaria. Hoy encontramos a Jesús que se enfrenta a personas que han olvidado la razón por la que se dio la ley. La ley no era para humillar a la gente, no era para humillar a los demás o para excluir a la gente, sino para que la gente pudiera recordar quién era, quiénes eran y de dónde y de quién eran. Mirando más atrás fondo, en el libro de Deuteronomio, las viudas, los extranjeros, aquellas personas que eran más vulnerables debían de ser atendidos. Y esto refleja que el amor de Dios siempre fue y continúa siendo un amor inclusivo de toda la gente. Las Escrituras del día de hoy nos recuerdan que pertenecemos a Dios, quien nos reclamó en las aguas de bautismo, somos el pueblo de Dios. Dios ahora nos ofrece, claro, una nueva forma de vivir a través de Jesucristo, también escuchando sus enseñanzas y también viviendo esas enseñanzas, manteniendo esas enseñanzas en frente de nosotros cada día. Mientras vivamos en Cristo, permaneceremos en Dios. Mientras permanecemos viviéndose en sus enseñanzas y siguiendo meditando, vamos a pertenecer en Dios. La invitación para nosotros el día de hoy es que una sigamos compartiendo estas historias de fe, nuestra propia historia de fe, estas historias de fe que encontramos en la Biblia, que definen quiénes somos. Cuando nos encontremos en un lugar que no sabemos cómo actuar, recordemos quiénes somos. que sigamos viviendo de acuerdo a los principios de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Y que también invitemos a Dios a habitar en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Amén. 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 Es en la de ti, yo quiero estar, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Es en la de ti, Jesús, yo quiero estar, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar cerca de ti. Juntos, juntos digamos nuestro credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Continuamos con nuestro tiempo de ofrendas. Nuestro canto es Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, a mirarle, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. 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 Porque no hay otro Dios como tú. El Rey de Reyes es admirable, eres el principio y fin Soberano y sublime, eres nuestro salvador El Rey de Reyes es admirable, eres el principio y fin Soberano y sublime, eres nuestro salvador Damos honor a ti, damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú Oremos, bendito eres, oh Dios, creador de todas las cosas Por tu bondad nos has bendecido con estos dones Nosotros mismos, nuestro tiempo y nuestras posesiones Úsalos y lo que hemos reunido para alimentar al mundo con tu amor A través de aquel que se dio a sí mismo por nosotros Jesucristo nuestro salvador y Señor, amén Continuamos con nuestras oraciones Y le invito a que eleve sus propias oraciones Las oraciones de tu prójimo Y que respondemos a cada petición con escucha nuestra oración Oremos Convertidos en Jesús y herederos de la promesa de Dios Oramos por la iglesia, el mundo y todos en necesidad Oramos por la iglesia Que sea un refugio seguro para todos los que buscan tu presencia Llénala de pastores, diáconos y líderes que hagan eco de tu amplia y generosa bienvenida Señora en tu misericordia Escucha nuestra oración Oramos por toda la creación Que las plantas y los animales tengan el hábitat y los recursos para prosperar y florecer Inspíranos para proteger los hábitats amenazados Y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras Señor en tu misericordia Escucha nuestra oración Oramos por las personas que ocupan puestos de autoridad Levanta líderes sabios Levanta sabios gobernantes locales, estatales y federales Y guíalos para que buscan el beneficio de cada persona Señor en tu misericordia Escucha nuestra oración Oramos por todos en necesidad Apoya y alienta a quienes están desempleados En situaciones de pobreza Lleva comida, abrigo, ropa y estabilidad Para la vida diaria Señora en tu misericordia Escucha nuestra oración Oramos por esta congregación Especialmente aquellos que comienzan un nuevo año escolar Empodera a los maestros y administradores escolares Guía a los estudiantes En su aprendizaje y desarrollo Acompaña a los padres Padres adoptivos Y cuidadores que brindan aliento y amor Señor en tu misericordia Escucha nuestra oración En este tiempo le invito a elevar sus propias oraciones A nombrar a aquellas personas que necesitan De la sanación de Dios Conforte y paz Que en este tiempo nombramos En voz alta o dentro de nuestros corazones En silencio Irene por fin Señor en tu misericordia Escucha nuestra oración Damos gracias por los fieles difuntos Que nos mostraron como honrar a Dios Con nuestro corazón Inspíranos con su ejemplo Y renueva nuestra fe Confiando en que estaremos unidos a ellos En la gloria Señor en tu misericordia Escucha nuestra oración Recibe estas oraciones Oh Dios Y aquellas de nuestros corazones Que solo tú conoces A través de Jesucristo Nuestro Señor Amén Ahora oramos como Jesús Nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y tuya es la gloria Ahora y siempre Amén La paz de Cristo Sea siempre con ustedes Y también con ti Le invito a que gire A la persona próxima a usted Y que con un saludo de la paz Pueda extendérsela Guardando nuestra Nuestra distancia social La paz sea a todos ustedes También que están En línea Tal vez en esta mañana Pueden tomar sus asientos Por unos minutos Unos segundos Para anuncios Atrás vamos a tener O tenemos Una hoja con actividades Esta semana vamos a Poner una nueva Vamos a mandarla Electrónicamente Y el próximo domingo Ya tendremos para el mes de septiembre Qué actividades vamos a tener Cuándo el próximo día Que el ministerio de Colcha Se va a reunir Cuándo va a ser La próxima vez que vamos A distribuir comida Seguimos con nuestros estudios Bíblicos a las 11 de la mañana Los martes Vamos a terminar con El libro de Apocalipsis Y de ahí vamos a Seguir con otro Libro de la Biblia Entonces Esta hoja Que ponemos atrás Si quiere llevársela Para que usted Pueda ver Cada semana Cómo usted Una puede involucrarse Cómo este O si no puede invitar A otros Y es una forma Que también en la semana Que también estemos conectados Por medio de estudio bíblico Por medio de este Unirnos en un servicio A la comunidad Entonces son oportunidades También para Que nosotros Este Podamos Tener esa Esa cercanía Y Este Crecer Juntos Juntos en fe Por parte del concilio Este Steve No sé Este You want me just to share What you share In this English Este 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 El presidente De nuestro concilio El domingo pasado En la tarde Tuvimos un Un retiro Para los líderes Del concilio Y también invitamos A líderes Que son Líderes De ciertos ministerios Entonces estuvimos Por De cinco De una a cinco De la tarde Estuvimos aquí En el salón memorial Y este Fue un tiempo Este Muy bueno Vamos a seguirle Vamos a darle Seguimiento A ese retiro Y la próxima vez Que nos vamos A reunir Es When is the next El doce de septiembre Que también cae En domingo En la tarde Lunch will be provided At the same time One p.m. Y a la una Entonces para Este Darle seguimiento A esa A los próximos pasos Siempre hay un momento De reflexión Este Y a ver Cómo lo vamos a poner En práctica Este Entonces En septiembre También vamos a poner En esta hoja Informativa Esa Esa fecha Pues yo creo Que son todos Los anuncios O tienes algo El próximo sábado Es la reunión Para hacer las conchas Entonces es El próximo sábado Para que A las 10 de la mañana Aquí en el salón memorial Este Para que Pueda venir Y es el primer Sábado del mes Entonces ya es El próximo sábado Ok Gracias Pues le invito a que se levante Y que reciba esta bendición Y de ahí vamos a cantar La bendición de Dios Que nos provee Nos alimenta Y nos acompaña En el camino Sea con usted Ahora Y siempre Amén Pues cantemos De los montes Llenas Nuestro hogar De danza De tu pozo A la ciudad La injusticia De tu quebranza Si se unía Tu heredas De los montes A los valles Ya se escucha El clamor De los cielos A los pueblos Ya te cantan Por amor Tu luz Pense a las tinieblas Alámbar ante la cruz Llena tu gloriada tierra Como el mar Como el mar A mi plenitud De los montes A los valles Ya se escucha El clamor De los cielos A los pueblos Ya te cantan Con amor Aleluya 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 A los calles ya se escucha el clamor de los cielos, a los pueblos, ya te canta el clamor de los ondes, a los calles ya se escucha el clamor de los cielos, a los pueblos, ya te canta el clamor de los cielos, a los pueblos, ya te canta el clamor de los cielos, y te canta el clamor de los cielos, a los pueblos, ya te canta el clamor de los cielos, y te canta el clamor de los cielos, a los pueblos, ya te canta el clamor de los cielos,